Me decidí por esta titulación porque desde pequeño siempre me ha gustado el deporte y quiero estudiar algo relacionado con el deporte. Sí, porque nunca sabes qué va a pasar, nunca sabes si vas a llegar a ser algo, si vas a ganarte la vida del fútbol o de cualquier otro deporte y siempre es importante tener otras opciones. Sí, porque además si vas a el primera te dan la opción de hacerlo online y es mucho más compatible debido a que te quita mucho más tiempo de hacer otras cosas como entrenamientos, partidos, deporte y tienes más tiempo. Yo creo que es bueno debido a las becas, sobre todo que yo estoy cursando este año y es una muy buena opción. ¡Gracias!